¡Hola maestros del portal! ¡Bienvenidos al canal de Barbilliciam! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Skylander Super Charget! Versión para Wii U. Estamos en Persecución Campeón en el Trofeo Sky. Sí. Que este trofeo todavía no lo he visto en ningún sitio a la venta. Bueno, yo lo tengo, claro. Sí, sí. Me dieron además edición legendaria con Astroblads y con el Sunrunner. Ahí están, edición legendaria. Y ahí está el trofeo. Pues, bueno, yo lo tengo, pero no lo he visto por ahí a la venta. A mí me lo trajeron. Tiene que estar en algún sitio, a la venta porque yo lo tengo. Sí, a la venta en algún lado tiene que estar. Vale, el otro, el de agua, sí que está sin problemas. Se puede encontrar sin problemas. Estaba mirando a ver si tenía cositas para el vehículo, pero no. Bueno, vamos a seguir con el Sunrunner y vamos a caer con Jack, el chef, Jack Pepper. Vale. Que es el siguiente que nos toca en esta persecución de campeón. Luego las siguientes persecuciones cambiaré de vehículo. Son, ya sabéis, persecución de campeón. En cada trofeo hay cuatro. Bueno, hemos hecho el otro día uno. Ahí está, cañón calamidad. Voy a dejar aquí la escena y continúo comentando luego. Sí, míralo, míralo. Es que es muy gracioso. Qué bueno. La cara está genial, ¿eh? Se ha quedado atascado. Poing. Chef Pepper Jack. ¿Cómo lo llamé antes? ¿Chili Pepper o qué? No lo sé, bueno. Creo que... Chili Pepper para los amigos. Lo he llamado Chili Pepper. Madre mía, madre mía. Venga, pues ahí está. Tenemos que... Tienen las vueltas malignas, saladas. Y tenemos que eliminar antes de que acabe la carrera, que son tres vueltas. Me están tirando tomates. O pimientos. Me tengo que saber. Bueno, venga, boom. Pues lo que estaba comentando. Que eran cuatro villanos. Luego ya cambiándolos el vehículo para la siguiente carrera. Y que el otro día saqué el primer villano. Estatus Fears, ¿no? Sí. Lo saqué y tuve un pequeño problemilla con los siguientes vídeos. Y tuve que... Que no se grabaron bien, no se grabó el sonido. Y tuve que volver a grabarlo. O sea, por eso se han retrasado un poquitito. Pero bueno. Los siguientes combates. Este y los dos que faltan de este trofeo. Serán seguidos. Igual los publico hoy o entre hoy y mañana. Estarán todos publicados. Ya le he metido una buena caña, ¿eh? Ese fuego que te lanza tiene que ser de guindilla. Este trofeo lo voy a hacer yo completo. El siguiente lo haces tú. El de agua. Bueno, ya veremos. Sí, ya veremos, ya veremos. ¿Qué pasa? Que no te atreves, ¿eh? No te atreves. Sabes que las carreras no son lo mío. Sí, pero hay que sacar todo el juego. Todos los extras. Las quedamos ahí muchas cosas por sacar. Que por cierto... Mira, qué buen detalle que se queda ahí enganchado a las banderines. Sí, está muy bien. A ver, esto por aquí. Y por cierto, ya me llegó uno de las figuras alternativas que me faltaba. Tenemos a Fiesta Edición Halloween. Hola, te he quedado desde Halloween. Edición Halloween. Que está... Tengo aquí. Y la verdad que está genial. Así que tengo lo que es Astroblad Legendario. En San Rafael Legendario. Tengo también el Smash Hit Smasher. También lo tengo en versión normal, versión alternativa. ¿Vale? Tengo también a Hurricán Jet Back. Concéntrate, ¿eh? Concéntrate. Tengo ahí Hurricán Jet Back. Lo tengo en legendario, en versión normal. Las enseñaré. Tendría que hacer un vídeo enseñando las figuritas y mostrándolas en el juego. Ahora sí que le metes buenas tortas. Buenas tortas. Sí, sí. De meterle buena caña. Sí, huelan tomates. Tomates y pimientos. Ya está, ya está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pues eso, ¿qué te parecería hacer un vídeo mostrando todas esas figuritas y mostrándolas en el juego y tal, no? Estaría bien, ¿no? Estoy yo más concentrada en la carrera que tú me parece a mí. Bueno, pero es que está controlado. Está controlado. No es complicado, no es complicado. Está muy controlado. A ver, está por aquí. Y... Ya le queda poquito, ya le queda poquito. Lo que quiero ponerme es las pilas con los extras de este juego porque merece la pena, ¿eh? Sí, 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 ahí está. Sí, señor. Sí, señor. ¡Cao! Pimientito. Pimientito, cao. Está vato controlado. ¡Oh! ¡Villano derrotado! Ahora, tenemos que poner el trofeo aquí en la... En la plataforma. En la plataforma, en el portal y nos desbloqueará. Que luego puede usarlos. O sea, pero no los voy a usar en este tal. Luego en distintas carreras que ya hemos enseñado, jugaremos con ellos, ¿eh? Pero ahora lo que quiero es conseguirlos, vamos. Pues nada, ya tenemos a dos de cuatro. Ya tenemos a dos de cuatro. Y Jeff Piper Jack, enhorabuena, vence al villano. Chili Pepper para los amigos. Chili Pepper. ¿De verdad que lo llame Chili Pepper? Yo creo que sí que lo llame Chili Pepper. Luego revisaré el vídeo a ver lo que dije. Ya sabéis que yo cambio los nombres y me invento palabras. Yo Astro... Al... ¿Cómo? No, al Astro Blast, no. A la Stato Fil le llamo Cumulus Nimbo. PX o Oro. ¿Qué prefieres? Yo creo que Oro. Vale. Celebraciones del Oro. Venga, vamos a ver quién sería mi siguiente rival, siguiente superviñano. Ahí tenemos a Stratos Fil. Ya lo tenemos completado. Lo tenemos aquí con Tamina. Y aquí está, Capitán Clack. ¡Vale! No por ser un pollo en el nido es un oponente menos fiero. Bueno, pues nada, ahí lo tenemos. Será la siguiente carrera. Ya os digo que ahora que ya ha arreglado el tema que he tenido que volver a hacerlo. Ya tenemos estos vídeos, pues los sacaré entre hoy y mañana. Muy bien. Capitán Clack. Y luego nuestro último villano del trofeo, Sky. Perfecto. Así que espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós. Adiós.